Fue muy fuerte porque hubo personas que, oye, sí, puedes dormir hoy, pero la mayoría del tiempo me tocó dormir en la carretera y todos los días era caminar, caminar. Los últimos siete meses de Giuseppe Pajra, un inmigrante venezolano que salió de su país huyendo de la crisis que atraviesa, han sido prácticamente un calvario. Con apenas 21 años, inició su travesía a pie, sin coyotes y de frontera en frontera, hasta llegar a Estados Unidos. Fue realmente muy loco, muy poderosamente triste realmente. Tras la difícil travesía, en donde incluso viajó en el famoso tren de la bestia, El 21 de diciembre de 2017, Pajra hizo su entrada al país por un puente internacional para pedir asilo en Estados Unidos. Lo primero que hice fue, bueno, entregarme, cruzar el puente y le pedí a una señora mexicana que me hiciera el favor de pasarme y ella me pagó en un aparato ahí y bueno, hicimos la cola y ahí fue donde me entregué. Sin embargo, una vez en el país, comenzó una de las etapas más duras para el joven y quizá la más complicada. Aquí estuvo detenido en al menos cuatro centros de detención para inmigrantes. Los primeros días pasan normal, yo estaba como consternado, sorprendido porque es un nuevo país y estar preso y estar con cientos de inmigrantes de diferentes países, incluso de países como Zarkistán o Georgia que yo nunca en mi vida conocí ni nada. Pero ya después, a partir del 31, primero ya empieza la soledad, empieza a ver los maltratos de diferentes maneras. O sea, hacia mí, no solamente hacia mí, es a todos los inmigrantes, de todos. No solamente porque el racismo no es solamente contra los latinos, también es contra los africanos, los hindúes. Y realmente el sentirme solo, el no tener a nadie aquí realmente es muy fuerte. E incluso ver a otras personas que lo tenían todo pero que se rendían, pues ya no querían continuar. Fue realmente algo motivador y pues algo que yo todos los días pensaba, pues, lloraba. Estando en el centro de detención para inmigrantes de Stewart, Pájara se propuso buscar ayuda legal y encontrar una solución a su caso. Entonces empiezo a aprender a cómo enviar una carta y empiezo a enviarlas en español. Conocí como dos o tres mexicanos que también estaban detenidos y sabían hablar inglés. Les pedía que me las ayudaran a escribir en inglés y empecé a enviar y enviar y enviar y enviar y enviar y enviar y enviar. Hoy su confinamiento es diferente. Su habitación es un refugio que le ha dispuesto la Columbia Presbyterian Church, la primera iglesia en Georgia que se ha declarado santuario para inmigrantes en el estado. Ahí, en donde por fin ha encontrado algo de tranquilidad, espera por que se procese el asilo que pidió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Muchas personas están proveyendo recursos. Lo más importante que hacemos es educar a la comunidad y abogar por los derechos de los inmigrantes. Y una de las cosas que decidimos fue disponer una habitación para alguien que estuviera en una situación como la de Giuseppe y que necesitara un lugar para quedarse. Entonces fuimos contactados por la SPLC y nos dijeron, tenemos a un hombre joven a quien le van a dar parol, pero necesita un aspiciador. Entonces hicimos una carta al juez diciendo que sí, que lo haríamos y aquí estamos. La vida de Pajra es mucho más dolorosa de lo que cuenta. Sus recuerdos cuando niño en los orfanatos de Venezuela, la persecución que sufrió cuando joven por su ideología política ante el régimen chavista y sus experiencias en los centros de detención para inmigrantes, son tan solo algunos detalles que no quisiera volver a contar, pues regresar a ellos sería volver al dolor. Hoy solo mira con esperanza al presente y espera que las autoridades de inmigración decidan favorablemente sobre su caso. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.